Uh, 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 uh La, ra, 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 ra Dice así Nena, quisiera hablar un momento contigo Me di cuenta que sin ti no valgo nada Dime si conseguiste un confidente ¿A quién le cuentas lo que nunca me contaste? Mira, sin ti mi vida se acaba Oye, sin ti ya no valgo nada Cuenta si todavía me amas Dime que sin ti no valgo nada Miro todas las calles en silencio Me di cuenta que mi vida es un tormento Ando vagando lejos sin pensar Si mi alma puede descansar en paz Busco en el diccionario de la vida No hay nada que pueda sanar mi herida Mira, sin ti mi vida se acaba Oye, sin ti ya no valgo nada Cuenta si todavía me amas Cuenta si todavía me amas Dime que sin ti no valgo nada Chau Aquí está Raimón La melodía la tengo yo Ya mi romano Ya mi romano Ya mi romano Buen corazón Y no sabía que por interés era tu amor Y me dañaste ese corazón Me dejaste Ay, tú me dejaste Ay, tú me dejaste Me dejaste Solito en la soledad Me dejaste Pero que mira que por interés Me dejaste Ahora sufre mi corazón 저INT Uh, oh, oh, oh By guitarra mía La melodía la tengo yo Te dejaste sin saber Que tengo un buen corazón Miro todas las calles en silencio Y me di cuenta Que mi vida es un tormento Te dejaste sin saber Que tengo un buen corazón Busco en el diccionario de la vida No hay nadie que pueda sanar esas heridas Sin ti mi vida se acaba Oye, sin ti no valgo nada Ando vagando lejos sin pensar Cuenta si todavía me amas Cuenta si todavía me amas